quien haga una dejada que supera la mía se la lleva buenas noches chavales estamos en un nuevo vídeo para el canal dejada número 20 del año ya llevamos teniendo en cuenta que el año son 52 semanas llevamos ya 20 del año que hemos conseguido en este tercio del año así que para llegar a este tercio estamos aquí en el local porque tengo que estudiar mucho y no puedo ir a ningún skatepark el sábado así que me voy a tener que dejar ahora de tontas con un combo de back probablemente estaba pensando en el bar o bar to whip me ha hecho tomas que podamos también tirar algo de calisthenics ahí o parkour tenemos a philip de camaramán no es que son 52 estamos en la 20 lo que pasa en este es que hay que hacer un predict porque cuando aprietas se te mueve el clama del fallo todo o nada bueno por cierto habéis visto la competición en francia viste la ronda que hizo este bitán sí esto que salvajada metido en una misma ronda doble flair kini cashroll fron inguar 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 y doble inguar y luego algo con kikles ah y un 360 ah no 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 un doble whip kikles brick kikles salvajada bueno es verdad también tengo que comentar como es el campeonato de españa el 15 de junio en alicante que por cierto si alguno queréis y queréis ir y no sabéis cómo va la cosa me podéis preguntar por insta y yo os explico así en un momento vamos a dejar aquí ¿me ves el snake? buenísimo que bueno como tenemos que practicar rondas para el campeonato el fin de que vengamos a una competición aquí sir entre nosotros con tabla de premiaje ¿qué escribes? nada estoy poniendo el zoom se la ha llegado ahora está philip tanteando W2 bars para luego intentar finger bars te contará como ha dejado bueno lo has dado mentiroso no no te lo juro si si va ya está cuando quieras vamos a ver ese doble céntrate en mirar la tabla ahí bueno desastre anatómico 3 de 3 3 de 3 venga philip para si la lias más bien 4 de 4 desastroso os habéis puesto nerviosos ¿no? un poquito va ahora sí vamos a ese doble clonk venga va chicla no hombre no vamos a ver Thomas con la mejor merge del multiverso yeah philip continualo wow eso lo tienes sin carrilla ya o que? va me toca a mi venga venga el kick les sketchy y después de seguir peor que el mio medio digamos medio digamos el filetón acaba de planchar anquicles quicles sin carrilla de cibel nota fácil deberías hacer un back bars back whip y luego back whip to bars o bars bar to whip perfecto y no el back normal venga hell whip back flip whip 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 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 6 5 6 6 6 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 13 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 9 10 10 10 11 12 12 12 13 20 15 20 Marcos, eso es tuyo Como no andes con cuidado Filip se lo lleva a Samu Nivel de outfit Back flip with bar Valle Uy Valle 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 Bueno, 360W A plancharlo A mi me da igual Vale, esta persona ha planchado ya Wibrewine y bar to bar Por ahora va ganando Filip está ahí intentando luchar Pero Cervilla Y está lloviendo ya Vamos chavos, se está dubleando Y no he sido capaz de planchar mi trick Venga Samu, plancha el triple, por favor Planchaos el triple Con las manos un poco más mediales Ahí, más normal, sí Y ve dos pies ya Va, es tuyo Venga va No lo sé Este, el primo se va para Va para Samu ¡Ah! Va, otra, dos pies Va, dos pies, eh No fastidies, por favor Plánchalo No lo he grabado Acaba de planchar el 360WC Más clean de todo el park No me lo creo Va No está mal Tú, Filip, no lo he grabado Qué pena Va, es tuyo ¡Oh, te has pasado! Está en empate ahora mismo Si cae el triple Le voy a caer ya Si cae el triple Estaría en victoria Samu ¡Ah! 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 ¡No! A ver, Filip Que no quiere soltar el premio ¡No! Dos pies Para tú ¡Ah! Es imposible caer, eh Va, Samu Dale, Samu Que estoy volviando Dale, dale ¡Va! Te entra ¡Yo! Está en cámara Va, va, va Acumulando dejadas Hay un agujero Hay un agujero Abajo Hay un agujero Y una valla Dale ¿Qué? 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 ¿Te la he dejado? ¡Va! Mucho más como sin rodillera ¡Vamos! 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 Me voy a arrepentirlo pero le hago A ver... Me dice que me quede con el casco Bueno, pero cuenta como dejada Vale Es como que cae un impulso Cuidado con la barra Bueno, a ver, esto se lo va a llevar Esa persona de allí No, tú no Ángel Ha planchado Hell, rewind, bar to bar, chill Lleva como 3 horas en bucle de... Bueno, 3 horas no, pero una en bucle de triple Así que bueno, se lo dejo aquí Yo me tengo que ir ya Y al menos contabilizo dejada Con un wall flip No he sido capaz de darle back whip to bars Así que bueno, eso lo acumulamos por otro día ¡Hilo! ¡Eso hubiese sido top! ¡Va, aquí, aquí! ¡Otra vez, otra vez! ¡No, por favor! Bueno... ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor!